Ya. Ok. ¡Suscríbete al canal! Mexicana, México lindo y querido, muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me abrigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que estoy dormido y querido, muero lejos de ti. Que me encierre de la tierra, al pie de los maquillanes, y que descubres la tierra, que es una tierra, mi hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantarte alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, y muero lejos de ti.